Desde que estuve aquí en el Arellano he hecho nada más una pretemporada que fue esta que acaba de pasar. Yo creo que las lesiones me están pasando la factura por eso, porque no me había preparado bien. Gracias a Dios este año tuve la opción de prepararme bien y dejar un poco las lesiones de atrás que es lo que me ha preparado. Al azar su mancuernas se va por lesión, pero llega Soto y me parece que se adapta también bien al buen trabajo por la zona defensiva. Sí, que es el Soto es un nuevo jugador y lo demostró Pérez de León y así estuvo la selección y todo. Por algo lo trajeron al Arellano porque es un nuevo jugador y lo demuestra. Ha entrado en los últimos partidos, ha entrado con confianza, dando seguridad a la parte de atrás. Es fácil acopar, es un jugador que sabe jugar, que habla bastante y que se sabe manejar.